¡Cajamarca los espera! Durante 15 años, Luz Zavanto fue una de las artesanas más solicitadas de Cajamarca. Desde que se desató el conflicto minero en Conga, su tienda y las que se ubican al pie del Cerro Santa Polonia ya no reciben visitas y sus ventas se han venido abajo. Antes vendíamos aproximadamente unos 400, 500 al día, pero ahora han bajado totalmente. Ahora se vende 20 soles, 30 soles. ¿20 soles a mes? Sí, nada más. Nada más, a veces no nada. Es la cruda realidad de quienes dependen directamente del turismo. Sector fuertemente golpeado por paros que enfrascaron a la región en una recesión de la que hasta ahora no sale. Las cosas han ido de mal en peor. La fecha, luego de año medio, estamos en una franca recesión económica en todos los sectores. Turismo, construcción, transportes. En Cajamarca los guías de turismo también la ven Negras. Nosotros dimos de baja un carro. Se fue el carro, se fue el chofer, porque no había con qué pagar sueldos. En sus 40 años como empresario, Juvenal Díaz, gerente de la famosa planta de lácteos Chubur, jamás ha vivido tal crisis. Nosotros éramos solicitados con tiempo para tener productos porque venían excursiones, grupos de turistas, y hoy no sucede eso. Hemos tenido, a veces, estado obligados a bajar precios para poder vender. Para asegurar su producción, se ha visto obligado a centrar sus productos en los mercados de Trujillo y Chiclayo. Según la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, se trata de la única región en recesión, mientras el resto del país goza de crecimiento económico. Calculamos que a estas alturas pudieran llegar tranquilamente a los 80 o más, 80 mil puestos de trabajo en pérdida. Pro Turismo y la Cámara Regional de Cajamarca han lanzado un atractivo paquete de tres noches. La alimentación, correcto, el alojamiento y las servicios guiadas, básicamente tenemos tres, la colpa, baño del Inca, y el City Tours, que es básicamente el conocimiento de la ciudad propiamente hablando. Todo por el cómodo precio de 279 soles. Este martes, conozca qué hace el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, mientras el turismo intenta salir a flote. Por ahora los cajamarquinos viven en calma, pero esperan salir pronto de este retroceso económico. Con la Cámara de Lee Romero, informó Priscila Paredes, América Noticias.